Anoche, nuestra comuna le dio la bienvenida a Espacio Urbano, un centro comercial ubicado en el corazón de Maipú. Emplazado en lo que anteriormente fue llamado Mall Paseo a las Palmas, hoy Espacio Urbano demuestra que desde la tragedia del terremoto del año 2010 se pudo tomar más fuerzas para crear un lugar que no solo da servicios a la comuna, sino que también otorga nuevas opciones laborales. La verdad es que estamos presentes acá en la comuna desde el año 92 y tuvimos un problema para el terremoto y que el problema finalmente se transformó en una oportunidad y desarrollamos un espacio con un centro médico, con tiendas de comida y más tiendas comerciales que sin duda van a agregarle mucho valor y mucha entretención a la comuna. Tal como comenta Restini, Espacio Urbano no solo tendrá cerca de 40 locales comerciales, sino que también poseerá una torre perteneciente al Centro de Salud Integra América. Espacio Urbano da muestras de cómo es la energía de los maipusinos para reconstruirse y empezar de nuevo. Se produce una oportunidad también para los vecinos, aquí hay más de 300 plazas laborales y qué mejor que Walmart también y las empresas que aquí trabajan tomen la mano de obra de la comuna porque eso mejora la calidad de los funcionarios de estos comercios, pero también nos ayuda a mejorar la calidad de los vecinos de Maipú que pueden vivir acá, trabajar acá y eso es un factor importante de desarrollo en las comunas modernas de hoy. De manera que Maipú reside muy contento esta obra y felicita a que vuelvan por esta inversión importante que ha hecho la comuna de Maipú. Tengo que poner la confianza en Dios también y que esto siga creciendo porque está comenzando, entonces que siga creciendo para que otros tengan más oportunidades de trabajo y de recreación. Una concurrida inauguración, Espacio Urbano, confirma que estar ubicado en Maipú es hoy una necesidad para toda gran empresa que se precie de tal. ¡Gracias!